Hola a todos y bienvenidos a otro video de Teacher Cloud. El día de hoy vamos a repasar procesiones con ciertas letras de la vez en como sería la H, la S, la H, la SH, la J, la H, en fin, todas esas. Así que empecemos. Ok, vamos a iniciar con la T y la H. El sonido de la T y la H es un sonido casi que no más difícil en inglés, pero el que más sale durante varias palabras. Entonces, ¿cómo logramos este sonido? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a rozar la lengua con estos dos dientes de adelante, pero muy importante, no es a la hora de sacar la lengua, es a la hora de introducir la lengua de nuevo. O sea, vamos a hacer este roce, digamos que estos son los dientes y esa es la lengua, o sea, lo que vamos a hacer es esto. A la hora de introducir la lengua, o sea, hacemos este raspado. Entonces, vamos a decir el número 3. Entonces, por ejemplo, vamos a decir 3. No es lo mismo decir 3 a decir 3, que es árbol. Una vez más, no es lo mismo decir 3 a decir 3. Vea cómo ese roce hace la diferencia. Tenemos otras palabras como No les dé pena. Tienen que hacerlo para poder lograr el sonido, pero conforme más lo practiquen, ya después no se ve. Entonces, vamos a hacer la pronunciación juntos. Entonces, vamos a decir 3, 3, 3, think, think, throw, throw. ¿Cómo pueden ver? Pues ese es el sonido que se logra con la tela H. Hay una palabra que, por ejemplo, mi, que es dausen. Dausen se puede imitar con la tela de H, en vez de decir el sonido de la lengua, usando los dientes, pues con una D. O sea, el sonido correcto es dausen, pero podemos imitarlo con dausen. Entonces, mientras vas practicando, hay ciertas palabras que podemos imitar, pero lo ideal es que de una vez vayas practicando para que la lengua se vaya acostumbrando, ¿verdad? Al roce. Entonces, por ejemplo, también les voy a dejar un trabalenguas que tengo aquí en el canal, que lo pueden mostrar en la parte de descripción, una parte de sugerencias, que trabajan con todos estos sonidos. De la T, la H, la S, en fin, ¿verdad? Todos estos. Entonces, no te lo esperas. Aquí te los voy a dejar. Ahora vamos con la diferencia entre la S y la H y la C y la H. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, con la S y la H hay que alargar ese sonido de la S. Hay que hacer como S. En cambio, con la C y la H hay que hacer un sonido seco, como decimos en español noche y coche. Entonces, no es lo mismo decir zapatos en inglés, que empieza con S-H, que decimos shoes, shoes, a decir, por ejemplo, el verbo de elegir, que es choose, choose. Entonces, no es lo mismo decir shoes, a decir choose. Por ejemplo, una palabra que a veces se escucha más conocida es espectáculo. A veces le dicen show. No es show, es show. Show. Entonces, vamos a practicar algunas palabras. Vamos a decir show, cheese, shoes, choose. Como pueden ver, ahí están las diferencias entre las dos. Muy bien, ahora vamos a hacer la pronunciación de la H. Aquí, entonces, lo que vamos a hacer es un sonido alargado como de una J. Entonces, ¿por qué? Porque hay personas que van conversando bien en inglés y de pronto dicen hotel o dicen hospital. Entonces, no nos sirve. Tenemos que tener toda la pronunciación correcta. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decir hotel, hospital, hello, hi. Entonces, vean qué sonido es sumamente importante para que las palabras sean pronunciadas correctamente. Vamos a decir una vez más. Hello, hi, hotel. Ahora, y por último, vamos a ver la pronunciación de la S y la C. La pronunciación de la S y la C es lo mismo que la S y la H. O sea, hay que alargar la S. Pero aquí es importante también controlar el hecho de no pronunciar una E. Por ejemplo, vamos a decir escuela. No le vamos a decir school, no. Hacimos school. Otras palabras. Scary. Scared. Scale. En fin, ¿verdad? Así hay varias palabras. Entonces, igual, cada vez que vean una S y una C, lo que van a hacer es pronunciar esa S un poquito más alargada. O sea, ssss. Vamos a ver una vez más. Vamos a decir school, scare, scary. Y por último, vamos a ver PH, en el cual hacemos un sonido de F. Lo vamos a decir, ejemplo. Phone. 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 Ahora vamos a decir elephant. Elephant. Y por último, vamos a decir biography. Biography. Si te gustó este video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También entra www.cradacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!